La reina Sofía no vive ajena al drama que vive en Turquía y Siria tras el atentado por el que han muerto más de 24. 000 personas y hay 82.000 heridos según los últimos recuentos, y través de su fundación ha enviado ayuda humanitaria a los supervivientes de la catástrofe. Con carácter de urgencia el patronato de la fundación que preside la reina emérita ha aprobado el envío a Turquía como primera actuación 30 palés con 7 toneladas de analgésicos valorados en más de 40. 000 euros que este mismo viernes han viajado al país en uno de los aviones con ayuda de emergencia del Ministerio de Defensa. Doña Sofía, que sigue vestida de luto por la muerte de su hermano, el rey Constantino de Grecia, estuvo el jueves a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, supervisando la preparación del envío. La fundación Reina Sofía, además, ha acordado una colaboración de 35.000 euros con misiones salesianas para ayudar a los afectados por el terremoto desde su centro Don Bosco en Alepo, Siria, donde acogen a personas vulnerables. Una cuantía que, como explica la organización, se destinará a la compra y distribución de artículos para cubrir las necesidades básicas de la población afectada por el terremoto y por años de guerra como alimentos de primera necesidad, colchonetas o mantas. La entidad, que ha aprobado un fondo adicional de 100.000 euros para futuras acciones en la zona, así como la celebración de un concierto a beneficio de los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria, dentro de la 72 edición del Festival de Granada que se celebrará en el mes de junio, estudia incrementar la ayuda conforme las necesidades continúen aumentando. Pero la emérita no sólo mira hacia esta gran catástrofe. Este viernes ha inaugurado en Fraga, Huesca, un alojamiento temporal para personas temporeras y en situación de exclusión social construido gracias a un convenio de colaboración firmado entre la Fundación de la Reina y Cáritas, que se encargará de su gestión. El alcalde de Fraga, Santiago Burgos, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, el obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez, la directora de Cáritas diocesana Barbastro Monzón, Amparo Tier, la subdelegada del gobierno en Huesca, Silvia Salazar y el director provincial de IASS en Huesca, Eloy Torre han dado la bienvenida a Doña Sofía a la comarca aragonesa del Bajo Cinca y agradecido su ayuda, 150. 000 euros, para construir este alojamiento temporal para 24 personas que espera poder acoger hasta 32. Dos gestos solidarios en los que Doña Sofía está involucrada estos días que coinciden con el primer viaje de Don Juan Carlos a Europa, a París exactamente, en los más de dos años que lleva viviendo en Abu Dhabi para asistir a un acto oficial como la incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa de las Letras, Estuvo en el funeral de Isabel II y más recientemente en el de Constantino de Grecia. Acompañado por la infanta Cristina, Don Juan Carlos ha sido invitado por el presidente francés, Emmanuel Macron, a una cena en el Palacio del Elíseo junto al flamante miembro de la Academia. Se cree que este es un primer paso para una próxima visita del rey emérito a España con un carácter probablemente distinto al de las regatas de Sanchencio que le atrajeron en mayo del año pasado y cuya presencia sustitó cierta polémica, además de la reprimenda, en zarzuela, de Felipe VI por considerar que la imagen transmitida no era la apropiada. El mismo ha dicho que, seguramente, volverá pronto a casa.